Hola a todos, hoy les voy a hablar de esta vía conocida como Filo o el Filo. No está en la guía o está mal planteada en la guía puesto que se ve ahí medio ambiguo como si pudiese ser Arbolito o como si pudiese ser Laura. Sin embargo ya platiqué con mi maestro de escalada, el Cholo en el Rocodromo Fusión. Y bueno, él pues conoce a las personas que armaron la vía y pues ha hecho todas las vías de pericos y así, ¿no? O la gran mayoría de vías de pericos. Entonces él vio el video y me comentó que esta vía se llama el Filo y es un 10A tirándole a 10B. Entonces eso estaba de acuerdo con mis expectativas de esta vía. Así que, bueno, pues solo para tenerla como referencia, esta vía está 2 a la izquierda de la ramera. Ahí medio que se ve un poquito. Y la primer cinta está medio alta, ha de estar como unos 3 metros del suelo o por ahí. Entonces recomiendo usar un palo o algo así para enclipar esa primer cinta y hacerla en yo-yo y ya de ahí seguirse en punta, ¿no? O, bueno, con súper cuidado porque sí, pues sí está alto, ¿no? En fin, esta vía está muy interesante porque tiene bastantes tipos de agarres. Tiene videdos, tiene unidedos, tiene unders. De hecho el Crux es un under muy bonito que sales en una especie de chimenea y tienes que acomodar tus pies y salir. Y salir, entonces está padre. Y bueno, como relato personal, en esta vía la primera vez que subí, que fue hace como un año. Y creo que no tenía, tenía desde esa vez que no subía. Llovió muchísimo a la hora que estaba limpiando la vía. Y me empapé yo y se empapó mi compañero que me andaba asegurando. Y pues así fue todo un show. En fin, los voy a dejar ahora sí ya con el audio original para que vean este, pues qué onda. Y pues nos estamos viendo pronto. Saludos. Bien. Comienzo a pensar aquí antes de tomar la foto. Ya ni modo. ¿Ahora es que bajes de yo-yo o bueno, como bajes te tomo? Ya ni modo. ¡Pfff! Pinche... ¡Thumbnail! ¡Pfff! ¡Hey! ¡Pfff! Gracias. 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 Listo. Ah, pendejo. Listo. Gracias. Gracias. A huevo.